El granjero en el valle, granjero en el valle El granjero con su esposa, granjero con su esposa La esposa trajo al niño, la esposa trajo al niño El niño trajo a la vaca, el niño trajo a la vaca La vaca trajo al cerdo, la vaca trajo al cerdo El cerdo trajo al perro, el perro trajo al gato El perro trajo al gato, el gato trajo un ratón El gato trajo un ratón, el ratón trajo un queso El ratón trajo un queso, el queso queda solo El queso queda solo El queso queda solo Siempre tan solo